Bienvenidos a un momento épico, a un recuerdo histórico, a aquellos playoffs que ya nunca volverán y que enfrentaron a dos grandes superpotencias, a dos grandes equipos, a la revancha y al corazón puro y duro, al estilo de juego de cada uno, a dos de los mejores victories que jamás hayan existido, grandes jugadores all-star, cada uno en sus respectivos equipos, la furia, la destreza, el ansia, el ímpetu, son los factores que hoy en la magia del básquet recordaremos en los playoffs del año 2011, en las semifinales de conferencia en el que se enfrentaron los poderosos Miami Heat contra los increíbles Boston Celtics, la mejor de las batallas está a punto de comenzar, bienvenidos a uno de los mejores duelos que jamás hayan existido, Paul Pierce, LeBron James, Dwayne Wade, Ray Allen, Chris Vosch, Kevin Garnett, una auténtica batalla en el parque, una auténtica lucha por la gloria, no os lo perdáis, esto es la magia del básquet, donde los sueños se hacen realidad. Viajemos al pasado, LeBron James cayó eliminado ante los Boston Celtics en 2008 y 2010, Miami Heat fue el rival borrado del mapa en los playoffs 2010 por Boston, y es que en estos playoffs del año 2011, de las cuatro semifinales de conferencia, la eliminatoria entre Miami Heat y Boston Celtics era sin duda la serie estrella, desde que se conoció la decisión de LeBron James y Chris Vosch en verano, todos los expertos y aficionados designaron a Heat y Celtics como los dos equipos que deberían disputarse en este. El gran año de los Bulls evitó que estos dos poderosos equipos se juntaran en las finales de conferencia, un Big 3 con deseos de revancha, el otro de consolidarse como leyendas. Sin duda alguna uno de los momentos más épicos fueron las situaciones previas a los partidos, con declaraciones entre uno y otro, y es que además en la temporada de aquel magnífico año, los Celtics vencieron a los Miami Heat, los tres primeros partidos en los que se enfrentaron. Solo en la última semana de competición, Miami consiguió vencer un partido a su bestia negra, sabía que se enfrentarían semanas después, y es que eso solo era la temporada regular. Comienza el partido 1, 20.000 espectadores, American Airlines Arena, casa de Miami, ambos equipos están dispuestos. Y es que Dwayne Wade demostraría que las lesiones no podrían pararle, que seguía siendo de flash. Con grandes jugadas, se llevaría 38 puntos en el partido. Parecía que Miami había encontrado una fisura en la defensa de los Celtics, pero Paul Pierce no iba a abandonar. Esas peleas y piques que ya muchos echamos de menos, y que sirven para motivar a los jugadores. Broncas y magníficas imágenes entre los dos Big 3s, con una verdad cesado por los árbitros, y con unos guerreros de Florida aguantando el asedio de Boston. Un Dwayne Wade renacido, con 90-99, victoria para Miami. En el segundo partido el ambiente se estaba caldeando. Sabía que Doc Rivers tenía que cambiar su estilo de defensa, para intentar parar a un The King James, los envitas de un nuevo y joven Big 3. Ryan Rondo fue el encargado de aportar un nuevo significado al Orgullo Verde, haciendo 20 puntos. Pero es que el Celtics Pride no era suficiente para detener a Dwayne Wade, Chris Boss y LeBron James. Sobre todo, a un aclamado de flash. Magníficas jugadas creadas por ambos equipos. Ni siquiera Germain y Saquil O'Neill podrían parar a un fuerte LeBron James. Un rey que intentaría conquistar su trono, tanto en defensa como en ataque, realizando ni más ni menos que 35 puntos. Miami Heat ya lideraba la serie 2-0, unos de verde que parecían rotos, y un Miami Heat que se consolidaba como el nuevo super equipo. Pero llegaba el momento de viajar a Boston, a unos legendarios Boston Celtics, que no permitiría que el TD Garden cayera, y que demostrarían que en 3 años habían llegado a dos finales. Comenzaba la tercera guerra mundial, y Kevin Garnett era el mejor del equipo, haciendo de infantería, caballería y muro defensivo. Y los magníficos tiros de Ray Allen, sin duda alguna, sumarían cada vez más y más las estadísticas en los parciales. Dwayne Wade y Joel Anson intentarían no rendir al equipo tan fácilmente, demostrando que todavía tenían gas para aguantar los cañones célticos. Uno de los mejores duelos sin duda jamás vistos, y Rayon Rondo parecía caer lesionado. La historia debía seguir. Los Celtics se mantenían firmes, pero es que Rayon Rondo jamás se rendiría. Saldría de nuevo a los pocos minutos para seguir apoyando al equipo. El corazón, el alma y la determinación son los factores que influyen en los Boston Celtics. Una victoria lograda, 2-1, y una llama que mantendría viva la NBA. En el cuarto partido se vería una magnífica batalla entre estos dos Big Threes, pero sobre todo entre Paul Pierce y un invencible en este encuentro LeBron James. Un encuentro muy disputado, con contraataques de aquí para allá, luchas muy férreas y físicas por el balón. The Truth seguía siendo la verdad indiscutible en el TD Garden, pero LeBron James machacaba el aro sin cesar. Era el momento perfecto de describir a un magnífico jugón, como su majestad el rey. Posteos, tiros y suspensión. El momento había llegado. La serie había llegado a su momento culmen, y Miami Heat consiguió una nueva victoria en el TD Garden 90-98. 3-1, y una serie que parecía decantarse para los de Florida. Quinto partido de las semifinales de conferencia es el todo o nada, el ganar o irte a casa para Boston Celtics. El mayor derroche de sudor, sangre y lágrimas para estos dos famosos Big Threes. Uno que deseaba sentenciar la serie, y otro que debía luchar para aguantar un día más. Pero de nuevo, Dwayne Wade no perdonaría. Aunque los Boston Celtics lo intentaban, los 34 puntos de The Flash, acompañados de los 11 rebotes de Chris Bosch, fueron el momento culmen de este partido. La decisión estaba tomada. La victoria parecía ya de Miami Heat. Últimos dos cuartos muy disputados, con The King James y Ray Allen como máximos francotiradores. Sin duda, jugadas épicas y momentos de escándalo, con el hecho superpuesto de cuál eran los dos mejores equipos. Un rey de la pista, en el que los dos Big Threes pondrían en juego todo lo que sabían en la cancha. Millones de espectadores viendo un gran campo de batalla, con dos magníficas plantillas hechas para ganar cualquier anillo. Pero sin duda alguna, en esta serie, el Big Threes de Miami Heat fue superior. Y es que es entonces cuando vendría LeBron James, recordando todo su pasado. La decisión de una revancha tomada. El momento había acabado. LeBron James se consolidaba y vencía a unos invencibles Boston Celtics, que durante tantos años y temporadas le habían sufrido pesadillas. Acaba la serie 4-1 con victoria de Miami Heat. Pero sin duda alguna, las grandes batallas siempre serán recordadas.